Tu Bienestar Nos Une es una estrategia que surge del trabajo de evaluación de los integrantes de la Mesa de Seguridad, la que con la suma de voluntad ciudadana logrará una mejor Baja California Sur, señaló el gobernador Víctor Castro Cossío durante el arranque de este programa en el municipio de Comondú. Fue en la colonia Pueblo Nuevo de Ciudad Constitución en donde estuvo acompañado por la alcaldesa Iliana Talamante Siguera, así como de los diputados por Comondú Enrique Ríos Cruz y Fernando Hoyos Aguilar, y de las diputadas Eufrosina López y Gabriela Cisneros. Ahí el Ejecutivo Estatal comentó que este programa se puso en marcha ya en el municipio de Los Cabos, destacando la participación de todas las instituciones del gobierno federal, estatal y municipal, así como de las Fuerzas Armadas y Corporaciones de Seguridad. Ante ciudadanas y ciudadanos residentes de esa colonia, el mandatario sudcaliforniano precisó que Tu Bienestar Nos Une es un programa hecho a la medida de cada municipio de las zonas donde más se requiere del trabajo conjunto. La idea de este proyecto es venir a fortalecer al ayuntamiento, es venir a fortalecer a la gente. Vamos a evaluar de aquí a diciembre, pero si en dos meses esto va bien y tenemos capacidad, nos vamos a ir a San Carlos. De San Carlos pasamos insurgentes. Así nos vamos a ir. Evaluarnos significa que paremos. El programa da, la gente da. Estos encuentros nos deben de servir también para pensar, para reflexionar, que el servicio público es para mejorar las relaciones entre las personas, es para darle la mano al hermano. Un abrazo que este programa sea para bien de Comundú, para bien de Ciudad Constitución. El gobernador Víctor Castro manifestó que se llevarán a las comunidades talleres permanentes de cultura, atención a la salud, vivienda, trabajo, además de actividades deportivas y culturales y los servicios que ofrece el DIF estatal a través de Tu Bienestar Nos Une.